Este plato de aquí es molleja con papas y ensalada. Entonces, ¿qué puedes comer aquí? Puedes comer caucara, tripitas, empanadas, un buen morocho, porque quiteño que se respeta ha comido en la floresta. Hola, ¿qué tal, señores y señoritas? Mi nombre es José Andrés, para los que no me conocen, y nos encontramos en el sector La Floresta, el sitio más gastronómico quiteño que puedes encontrar. Comida de todo tipo, de todo paladar, a la hora que quieras y donde quieras. Atienden más o menos hasta las 11 de la noche. Te voy a presentar un poco de historia, y también voy a ver si puedo entrevistar a alguno de los dueños de cada localcito. ¿Qué fechas son las más pegadas? ¿Qué tan rentables del negocio que ellos tienen? Y entre otras cosas más interesantes. Así que, pues, como siempre, espero que te guste, que te divierta, que te entretenga este cuerpo sabroso. Una nota de esto es que un suscriptor me recomendó venir a este lugar. Sí he venido. Esta sería la tercera ocasión en la que vengo, pero no la he grabado. Así que hoy tenemos la dicha de poder grabar, de poder documentar y mostrarles a ustedes lo bonito que es Quito. Nos encontramos en el Parque Navarro, en el sector La Floresta. Tenemos un montón de puestitos para poder degustar. Pero antes de comenzar todo esto, tengo que contarte un poquito de la historia. El Parque Navarro, también conocido como Parque de las Tripas. Muchos quiteños también la conocen como La Floresta, el sector La Floresta. Cuando dicen vamos a comer, pues dicen a La Floresta. No se refieren como al Parque Navarro en sí. El 22 de septiembre del 2016 se remodeló todo este parque de aquí. Y cada persona invirtió alrededor de dos años unos 12 mil dólares por cada puesto. Consta con agua potable y luz eléctrica. Una de las cosas que cabe recalcar es que algo bueno que hizo el alcalde fue remodelar ese parque. Cuenta con juegos para niños. También tiene un piso podotáctil. El piso podotáctil es para las personas que tienen discapacidad visual. Es lo que no cuentan muchos parques de la ciudad de Quito. Que es algo muy interesante que cabe recalcar de aquí. Las personas que tienen discapacidad física, es decir, tienen silla de ruedas. También hay lugares o rampas en las que pueden acceder. No es necesario subirse una vereda o alguna grada para poder subir la silla de ruedas. Ahorita vamos a ir a probar algunos platos de aquí. Buenas noches. ¿Cuál es su nombre completo? Bayron Ulcuango. Yo me llamo María Lucrecia Cusicagua. ¿Cuál es el producto que usted ofrece al público? Vendo fritada a menudo, papas con cuero, choclos, habas. El producto que yo ofrezco son las tortillas con caucara. Tienen tres platos diferentes, que es el completo, el normal o el vegetariano, que es para los que no deseen la carne ni nada. ¿Lo que más pide la gente? El completo. ¿Cuánto tiempo lleva dedicándose a este negocio? En este parque tengo 25 años. El puesto en sí tiene más de 36 años. Yo llevo trabajando 13 años de aquí. El puesto es de mi madre. ¿Es de generación? La fundadora de la asociación es mi abuelita. El puesto original es el de las tripas, que tiene más de 56 años. ¿Es rentable el negocio? Sí. Sí, sí es rentable. ¿Usted tiene otro oficio aparte de este? Estudio en Ingeniería en Sistemas. ¿Tiene ayuda en las noches? No, sí tengo ayuda en las noches. Me ayuda un compañero a sí mismo cercano a la familia. ¿Qué fechas son las más movidas de aquí? Los días, viernes, sábado. Las quincenas, fines de mes y también los fines de semana. ¿Hasta qué hora usualmente se quedan ustedes a atender? Hasta las 11 de la noche. A veces 11, 11 y media de la noche. ¿Ha habido problemas a veces por delincuencia? No, porque todos de aquí nos damos una mano en la comunidad. La policía siempre está pendiente de nosotros. Siempre nos damos una mano mutuamente. ¿Alguna mejora antes de la remodelación del parque? Claro. La remodelación les sirvió bastante. Estábamos perdiendo gente porque no había espacios limpios. Todo era antihigiénico. No teníamos, así como ahora ve, agua potable. La gente que se estaba yendo, regresa. Muy amable. Muchísimas gracias. Algo que no les comenté hace rato es que, aparte de que tienes los localcitos para degustar la comida que quieras, que ya les voy a explicar que no más hay, también tienes mesitas donde puedes comer tranquilamente. La parte de atrás también tienes asientos, pero nosotros vamos a comer parada. Entonces, ¿qué puedes comer aquí? Puedes comer caucara, tripitas, empanadas, un buen morocho. Alrededor más o menos de unos 14 negocios que tienen diferentes estilos. Pero hay uno, hay uno en especial que se destaca por vender caucaras. Como ya le escucharon hace rato, hay una que es vegetariana y la mayoría de la gente pide completa. Y como buen quiteño, yo también me pedí una completa. Pero aquí viene el tip. Gracias a que le entrevisté al joven, me la obsequió. O sea, me la regaló. Ahora sí, vamos hacia los platos. Este plato de aquí es molleja con papas y ensalada. El precio del plato fue de $2.50. Ahora les quiero mostrar la caucara. El precio del plato fue de $3.00. Y consta de tortilla de papa, ensalada de aguacate, carne de res, salchicha, huevo. Y no puede faltar la ensalada de remolacha. Ok, entonces ya les mostré más o menos de qué consta cada plato. Ahora vamos a degustar la caucara, la carne y la salchicha. Esto es otro nivel. Está muy, muy bueno. La carne está muy bien cocinada. Ahora sí, vamos a acabar de degustar. Y luego les doy mi punto de vista o la conclusión final a la que llegué sobre el Parque Navarro. Hay algo que no les comenté y es que los restaurantes que están alrededor del Parque Navarro, por lo general pasan vacíos la mayoría de veces. Hay gente que viene a comer, se centra mucho, mucho en el parque. Los restaurantes son muy pocos la gente que va a comer o a degustar algún alimento. Si vienes a la floresta, como recomendación personal, ven a comerte una caucara. Es el primer local. Más o menos con un presupuesto de unos $10.00 puedes venir a comer tranquilo. Los precios a lo máximo llegan creo que a $3.50. Pero ese creo que es el tope del precio más alto. Y el resto de platitos que son buenos cuesta como $2.50 o $1.00 y así sigue bajando. Entonces, si quieres comer bien, pues te recomiendo que vengas a este lugar. Porque quiteño que se respeta ha comido en la floresta. Y hasta aquí el video de la semana. Espero que te haya gustado, te haya entretenido, haya sido de tu agrado. Me divertí mucho haciendo este tipo de videos. Aparte que comí gratis. Entonces, fue una experiencia muy, muy bonita. Recuerda que mi nombre es José Andrés, para los que no me conocen. Y nos vemos en otro video quiteño.